Y en esta vía maldita siempre, siempre le faltan las cosas, ayer que más lo necesitan. Repito. Y en esta vía maldita siempre, siempre le faltan las cosas, ayer que más lo necesitan. Y en esta vía maldita siempre, siempre le faltan las cosas, ayer que más lo necesitan. ¡Olé! 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 ¡Olé!